¡Buenos días! Hoy avaneció muy nublado y un tanto nervioso. Más, esto no apaciguó nuestras energías por salir, puesto que sabíamos que luego de subirnos al metro y andar en el tren, conoceríamos a dos chilenos que trabajan en Google. Primero, conocí a Javier, quien luego de invitarnos a tomarnos un café, procedió a mostrarnos el lugar. No llamó la atención que había comidas para las diferentes futuras que componen a los empleados. Nos encontramos por suerte con el mentor de Javier, a quien le asignaron al entrar para apoyarlo. También nos contaba sobre los distintos beneficios de Google. Muchos de los empleados tienen horarios flexibles, que les permiten compatibilizar su vida laboral con su vida privada. Donde sí le ponen mucha atención, es a los resultados a fin de año, de tus presentes que hiciste, que avances tu vida, y si estos son destacados, hay altas probabilidades de que te asientas. Ahora estamos entrando al edificio más nuevo, que tiene muchas peculiaridades muy creativas. Además, que cada sector tiene su propia temática. Por ejemplo, esta es la temática dinosaurios. Habían dinosaurios por todos lados. Hay un sector muy interesante, que es para obtener aparatos electrónicos en caso de que te hagan falta, gratuitamente. También nos comentaba que hay sala cuna para los hijos e hijas de los empleados y empleadas, por lo que una preocupación menos. Este es el comedor, uno de los campos, y bicicletas estátugas. Luego conocimos a Matías, que terminó de mostrarnos el hermoso espacio. Para finalmente terminar el día con una puesta de sol maravillosa en el tren. ¡Gracias!